Buenas, ¿cómo están? Hoy es el día del amigo Y como saben, vine diciendo estos días Que le iba a festejar con mi mejor amigo, Lauti Porque nosotros somos como muy románticos Entonces lo vamos a festejar En un restaurante que reservamos hace como una semana O sea, todo muy lindo Y nos dijimos que nos íbamos a regalar algo Especial, que sea para el otro No sabemos Primero dijimos, voy a elegir el regalo del otro Tipo, que yo le diga Mi regalo que quería Y él me iba a comprar y viceversa Pero al final nos compramos los que se nos cantó el culo Y no sabemos O sea, yo sé el de él, por supuesto, porque lo compré Y él sabe el mío, pero no sabemos Yo no sé qué me va a regalar y él tampoco sabe qué me va a regalar Así que va a ser una sorpresa mutua Pero cuestión, les voy a ir mostrando todos los preparativos Y... Estoy muy nerviosa, no sé si voy a llegar a hacer todo Ya son las 2 de la tarde Y tengo que entregar llaveros y cositas Y no sé si voy a llegar, pero espero que sí Bueno, llegó el momento, llegué a casa Y les voy a mostrar los preparativos Para la cena de hoy Hoy no voy a hacer aros porque Creo que me bajó la presión hoy en la calle Tuve que tomar coca para... Me duele mucho la vista Voy a ir aeropulista, ya sé Hoy me va a hacer bien descansar Desde las 2 va Bueno, mami dijo que quiere trabajar Igual cuando yo me voy a ir Así que bueno, les voy a mostrar el regalo De la Audi Le compré este Funko La Audi colecciona Funkos Yo les regalé 2 o 3 Creo que con este el tercero Sí Les regalé uno de Solicienta Que fue el primero Después les regalé uno de Olaf Creo Creo que sí Y este Rapunzel es su princesa favorita Por eso todo está en torno Que irá en torno al lila Rapunzel con Pascal Me encanta Es muy lindo Así que bueno Le encargué este Funko Le encargué esta lata Que es violeta En realidad no es lila Se ve un poco azul Pero es violeta Bombones con estas flores Que son lila Son hermosos Queda re lindo Le pedí una foto de Rapunzel Y una foto nuestra Que después las voy a escribir atrás Así que queda hermoso O sea Alto rollo Y ahora Bueno Este moño Para la bolsa Todo color lila El sobre Para hacer una carta Y conseguí estos stickers Que tiene una Rapunzel acá Lo siento que va a quedar hermoso Bueno Me acaban de pedir Siempre es de Uruguay Así que Nada Es la primera vez que Hago pedido Tipo a otro país Me pago por Western Union Entonces No sabía ni como se manejaba Pero Bueno Voy a prender Se ve que viene A Buenos Aires O algo 100 pares chicos Es un montón Más 300 Que tengo que hacer Estoy un poco asustada Yo creo que de eso Me bajó la presión A ver Me lo confirmaron ahora Pero hay tantos pedidos Que bueno Me habrá bajado un poco La presión por eso Pero bueno Vamos bien De a poco Tranqui Yo puse bastante plazo No es que no Pero bueno Yo soy un poco apurada Que se yo Pero bueno Voy a poner el sticker Ya me aquí la carta Las hojitas Petalitos Porque ya arma Los pétalos Ahí Ahí está Ahí quedó todo el regalito Que lindo Estoy acá en mi cajón Para ver Que me voy a hacer De maquillaje Y ustedes Me van a ayudar A elegir Los tops Opción uno Es ese Ese que les mostré ayer Y la opción dos Es este Que se ata atrás Pero siento que es muy sobrio ¿Ven? Ahí me está sudando ahí Y después Ah sí Y después voy a usar El blazer negro De cuero Y el pantalón de cuero Para hacer machi machi Y de carteras Tengo esas dos La celeste Y la negra No sé Cual usar Porque O sea Siento que la celeste La usaría Si uso el top azul Y la otra Si uso el otro Para hacerlo como más Sobrio ¿Entienden? No sé Bueno Me voy a preparar Me acabo de tirar Esta agua de rosas Que compré De Nivea La verdad Yo hay cosas de Nivea Que le tengo alergia Por ejemplo El desmaquillante No El Nivea no No Nivea no El Pons Pons Desmaquillante Me da muchísima alergia Pero Quería una agua de rosas Hace rato Y compré esta Que la vi Y dije Bueno Es la ocasión Y la verdad Para hidratar la piel Y todo Wow Qué linda Parece súper natural Y fresca No sé Bueno Me voy a maquillar A ver qué onda A ver qué sale Qué termina De todo esto Voy a despejarme un poquito Porque la verdad Me encanta maquillarme Cuando tengo ganas Hoy tengo ganas Me despeja un montón Maquillarme Así que Voy a esperar Que esto absorba Voy a hacer el mismo maquillaje Que todos los días Va que todos los días Cada vez que salgo Pero me voy a agregar Una sombrita Azul Voy a empezar A hacerme los ojitos Esta paleta Es lo más No tiene nombre O yo no se lo encuentro Es la de Signer Collection De Colourpop Pero no tiene nombre Creo O sea debe tener Pero en la paleta No lo dice Es de las princesas De Colourpop Tiene una pigmentación Tan linda Y aparte Son como Re fáciles De difuminar Bueno Mientras les hablo Porque Estaba escuchando música En el video Y bueno En realidad estaba hablando Pero hablando pelotones Como siempre Bueno Me estaba haciendo los ojitos Bueno los ojos Ya los tengo hechos Me los hizo mi mamá Pero Quiero probar el truco Del agua micelar Con sombra Así que Voy a mojar esto En agua micelar Y en sombra Wow Más oscuro Porque este es más turquesa Perdón por no poder Alejar más la cámara Pero El escritorio es angosto Y quiero que vean bien Los ojos Como quedaron Ahí está Quedaron como las líneas Un poco más finitas Voy a poner Iluminador En el lagrimal Qué color Esta era mini Tengo un montón de cosas Acá Y mi escritorio es angostito Si no los pondría Más atrás Y acá como siempre Me hago un concierto Mientras Me maquillo La verdad que me encantó Como quedó el colorcito Abajo de los ojos Está bueno para combinar Cuando me ponga Tipo un top de color O algo Me gustó Quería probar ese rubor Vieron que yo me compré El iluminador Bueno Después me compré El rubor De toda moda Que es así en barra O sea Me puse la base Que es corrector Yo uso corrector Y después Eso en crema Porque primero las cosas En crema Y después en polvo Si te pones polvo Y después crema arriba Se hace un empaste horrible La verdad Quedé sorprendida Me recontra gustó Se difumina súper bien Queda re natural Queda hermoso Dura bastante Ahí estaba reaccionando Y dije Me encanta La verdad que tanto El iluminador Como el rubor De toda moda Son increíbles De la línea Pride Pride, perdón Bueno Ahí estaba sellando Con polvo Una vez que usé Productos en crema Me sellé con polvo Porque es un maquillaje De noche Entonces quería Que quede lindo Y bueno Estoy usando el iluminador Esta vez el de MAC Porque quería algo más potente Hubiera puesto El iluminador en crema Y arriba ese ¿Sabes qué? Iluminaba todo el lugar Quedó hermoso El maquillaje Este me encantó Y este labial También es de todo moda No sé cómo se llama Porque no tienen nombre Los de todo moda Pero son esos Que son en barra Y valen 600 pesos Son hermosos Muy lindos Hidratantes Corren súper fácil Tienen una pigmentación hermosa La verdad 10 de 10 Este es el make-up final ¿Les gustó? A mí me encantó Voy a poner estos zapatos Porque como les digo Es un lugar medio elegante No hay zapatillas Y Mami me va a planchar bien el pelo Y ya estaríamos Bueno Así que ve Me puse el topcito Que les mostré ayer Esta cadenita Más de cerquita Esa que es linda Y tiene una piedrita rosa Y bueno Algo va a combinar Con mis uñas Esta cartera Y ya está Espero la lauti Y ya nos vamos para allá Tenemos a las nueve reservas Vamos a ir un poquito antes creo Espero Porque odio llegar tarde Gracias Me pones nerviosa Ah ok Juego el paquete Más bajas todo el día ¿En serio? Están duros ¿Eso lo envuelviste vos no? Si obvio Está a la prueba ¿Pero qué carajos? A ver Pará pará Estoy tapando mi cámara Ay que linda letra Gracias No eres rey Oh 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 Yo te puedo abrazar Esto lo quería grabar Abrazada amiga Mentira Mentira No mentira No mentira Que carajo Estás loco No 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 Que carajo No voy a correr Ay No quiero traer la bolsa Ay No quiero traer la bolsa Cata ¿Pero qué es? Lo veo de atrás Es un elefante ¿Vos? Ya sabes Ay Me muero de amor Ay Fue lindo Bueno Pule a mostrar Como que no se ve nada No quiero ver No quiero ver Pero voy a dejar No la tenés ¿no? Que muy lindo ¿Viste? Tiene su Tiene a Pascal No sé qué Es un pincel Creo Un pincel No sé si algo se tiene que caer Hay una La carta aquí No la carta es aparte La carta es aparte La caja aquí Se dieron vuelta todo En la remisla Bueno Que carajo Pero imagino que estaba todo Súper lindo Bueno Llegué a casa Ay No les puedo explicar Lo lindo que la pasé O sea Siempre la paso lindo con Lauti Pero Hoy fue una cena Como muy especial No sé Siento que fue el mejor año De nuestra amistad Y Pasamos muchas cosas En este año Y todavía no terminó No sé Fue hermoso Nosotros teníamos pactado Como conté En el principio del video Comprarnos algo que Como que querramos Pero No No O sea Yo a veces digo Ay me quiero comprar esto Pero no No voy a gastar plata en esto Entonces la gasto en otra cosa Entonces dijimos Vamos a Comprarnos algo Uno al otro Que sepamos que queremos Pero no gastamos en eso Entonces yo le pasé Carteras que me gustaban Él me pasó cosas que le gustaban Y al final nos compramos Otra cosa sorpresa Y bueno Yo le compré Todos los que le mostré hoy Y él me compró Algo en Pandora Ay no lo voy a creer Las ganas de chorar Tenía pero estaba en la pastora Pandora es una de mis marcas Favoritas de joyas Pero bueno Nunca me puedo comprar nada Porque es carísimo Y tengo el joyero nomás Que lo conseguí por Facebook Y un amigo O sea recorrió todo capital Para ir a buscarlo O sea Un capo Pero O sea Tengo el joyero Pero no tenía nada De Pandora El joyero lo conseguí barato Una chica que lo vendía Y bueno Lo compré Pero Es mi primera cosita de Pandora Ay no puedo creer Bueno acá está la cartita Que venía en el sobre Acá está La cajita preciosa Se abre así Y es un charm A ver si lo pueden ver ahí De un elefantito Yo amo Dumbo De Disney No es Dumbo Pero es un elefante No había Dumbo Pero miren lo que es Por favor La trompita Todo Así que bueno O sea Capaz cuando viaje Me compre una pulserita Y ponga el charm Gracias Te amo Con toda mi alma Y mi corazón Así que bueno Ya anduvimos Haciéndonos nuestros regalos Espero que les haya gustado El video Me voy a desmaquillar ahora Me da una pena Sacarme el maquillaje Hoy no voy a O sea No voy a Hacer nada de aros Voy a aprovechar a dormir A descansar Porque el finde Seguramente no salga Porque hay muchas cosas Que hacer Y entonces bueno Hoy voy a Voy a hacer de cuenta Que es mi finde Y me voy a ir sacando El maquillaje Ahí está Muchas muchas gracias Por ver Les mando un beso Muy pero muy grande Y nos vemos mañana En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!